Oye, hay una cosa que te quiero decir, mira Quiero darte un beso en el chévere, tenerte en 3D Verte a full color, y amarte y todo eso me hace bien Pero ya te quiero ver, en vivo es mejor Pa' hacerte todas esas cositas que a ti te gustan Llegar hasta el cielo, y hacerlo la luna Amigo dime dónde estás, y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte, algo inolvidable Mejor dime dónde estás, y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte, algo inolvidable Oh, me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco, me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco, me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco, yeah Me gusta más que Netflix, viviendo nuestra movie Trabajamos como Tetris, cuando bailan mi music Si tú pasas del tema, y te me pone exclusive Me voy con Gracie, con Anita pa'l jacuzzi Contigo yo soy trending topic Mamita, tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic Mostrándome a tu lado sexy Contigo yo soy trending topic Mamita, tú te ves tan epic Tan rica como un buen gin tonic Mostrándome a tu lado sexy Pa' hacerte todas esas cositas que a ti te mis dan Llegar hasta el cielo Y hacerlo en la luna Mejor dime dónde está y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte Algo inolvidable Mejor dime dónde está y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte Algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Vente Cádiz para el mundo Que quienes son Ciencio Me vuelvo loco Y ahora Mateo Ciencio Me vuelvo loco Ciencio Oh, baby Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Tú me vuelves loco Me vuelvo, me vuelvo loco